Usted señor, señora que tratan de las patadas o sus chilpayates, hoy es el día, hoy es el día que saquen a los chamacos de esa habitación y les preparen este, este pinche guisote que se los va a agradecer de por vida mi gente ¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De mi Barrio a tu Cocina, yo soy Lalo Elizarraraz, ha regresado los guisos al canal de YouTube mi gente y hoy traemos un platillo para los reyes del hogar, para los niños que nos están viendo por acá Hoy les prepararemos esta botana infantil que llamaremos los Pau Pau Loco Aquí tenemos nuestro Pau Pau bien congelado, Pau Pau o Fruitsi, como lo quieran llamar Pau Pau o Fruitsi Loco mi gente Vamos a darle Mi gente, el tour delegacional por la Ciudad de México ha iniciado, ya arrancamos con el pie derecho Y todavía quedan muchas fechas en puerta bandita, quiero que nos acompañen, ya solo quedan 3 disponibles Todas las demás ya se llenaron, pero aún pueden asistir a las siguientes delegaciones Y está Calco, que vamos a estar ahí en la terraza Pau mi gente También nos vamos a ver en Milpalta, que vamos a estar ahí en el Rubens Bar Y por último nos vamos a ver en la Magdalena Contreras Solo quedan esas 3 fechas disponibles, compren sus entradas aquí en el link de la descripción Está para que le piquen y vayan a comprar sus boletos en chinga porque se están terminando Y que formen parte de esto que será el tour interdelegacional por la Ciudad de México Un show por alcaldía, 16 eventos, se pondrá en poca madre Piquen la link para que no se queden fuera bandita Los ingredientes que necesitamos para este guiso son Obviamente nuestro Pau Pau, este tiene que estar previamente congelado mi gente Nosotros ya lo metimos a congelar por unas 2, 3 horitas más o menos Tres tipos distintos de gomitas Aquí tenemos las lombicitas ácidas, los manguitos con chile Y los ositos papi, que estos ositos se ven bien piratas Trae colores que nunca vas a ver en las panditas originales También unas lunetitas con pulparindo Tampoco se olviden de agarrar un pelón Y aquí en la despensa, en lo que tenemos acá de casa, los productos de casa El chamoy también vamos a tomar Nuestro tajín Y el Miguelito Classic, banda Y ahora sí, tenemos todo listo mi gente Para iniciar nuestra preparación Les menciono, ya saben que el 3B nunca nos ha pagado ni madres Ni hizo un anuncio pagado Pero todo esto lo conseguimos en el 3B Porque es donde está acá con más certificados de humildad, ¿no? Están los precios más bajos Todo, todo lo pueden conseguir ustedes en un 3B si les queda cerca Y ahora sí, vamos a darle de lleno a nuestra preparación Lo primero que hay que hacer es agarrar nuestro Pau Pau Y mocharlos por aquí en medio, pasarles el cuchillo Para destaparlos aquí en nuestra charolita Esta charolita fresona para pipaque Que se consientan un día, güey En su día, los reyes del hogar Ahora que va a ser el día del niño, May Que estén bien consentidotes los condenados Y aquí, lo poquito que queda líquido, mi gente Lo vamos a pasar aquí Ahora sí, vamos a pasarle cuchillo Ajá, jale Mira, ajá, ajá, vámonos, ¿eh? Y lo que cuesta es una caquita de esas que te cuesta un chingo de salir, ¿no, güey? Así que ajá, ajá, jale Sí parece como mojoncillo, ¿no? Porque ya una vez están cortados Hay que darle prisa con los siguientes Pau Pau's Para que no se nos derritan antes de que termine nuestro guiso, ¿no? Vamos a darle con todos Se quedó como chichita, May No, mames, güey, ¿pa' qué los estaba abriendo, May, si los estoy cortando de todas formas, güey? Estoy re pendejo, güey Medio era queriéndole quitar la tapa, güey, ¿pa' qué? No, mames, autoches, mira, güey Ahí está, padrino Aquí están listos nuestros tres Pau Pau congelados, mi gente Ya para la preparación Ahora hay que pasarlos a un platito para que se vea freso nada más, mi gente Ahora sí, mi gente Llegó el turno de ponerle nuestras gomitas Esto tiene que ser casi, casi a contrarreloj, mi gente Porque estos se derriten a la voz, bandita Vamos a empezarle con los gusanitos aciditos Todo lo que compramos se lo vamos a echar, mi gente Todo, todo Fum, 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 fum Ahí está Después las gomitas Después le vamos a poner nuestras panditas, mi May Uff, uff A huevos Luego vamos a seguir con las lunetitas Uff, uff Después vamos a ponerle un poco de greñitas Aquí con nuestro pelón, pelo rico, mi May Vamos a presionarlo Se ve bien chido, güey Ah, jale Ahí está Ya lo que sobra aquí, no, güey Ya que pusimos pelón le pegamos acá dos, tres Ay, güey, se me está haciendo agua en la boca esta madre Dos, tres gomitas, ¿no? Al pelón dos, tres lunetas Acá una de manguito con chili Ahora vamos a darle los últimos detalles, mi gente Con nuestro chamoy, nuestro tajín Y nuestro Little Mike El momento mágico ha llegado Y usted, señora, que está viendo, señor Señor, que nunca pela a su hijo Que está viendo la tele Le dice, quítate, cabrón Que cada vez que alguien dice Que quiere tener un hijo Dice usted No, cabrón, no sabes ni en qué pedo te estás metiendo Usted, señor Señora, que tratan de las patadas o sus chilpayates Hoy es el día Hoy es el día que saquen a los chamacos De esa habitación Y les preparen este Este pinche guisote Que se los voy a agradecer De por vida, mi gente Ajajajajajai Tajín Este sí, bastantito Porque sabes que le gustan a los niños, ¿no? El Little Mike Se ve bien sabroso, güey ¿Cómo lo ves, mis santos? Hasta te hagan ganas de traer un morrito, ¿no? Para llevarle acá su detalle, güey Pues ahora sí, está listo, mi gente Vamos a darle su mordidona Y ver qué tal nos quedó este guiso llamado El Pau Pau Loco O si usted lo hace con Fruitsi El Fruitsi Loco, mi gente Llegó el momento, mi gente De probar esta creación Un invento más Que usted está presenciando En el barrio de tu cocina Tal como el Bob Esponja El Undertaker El Blue Demon Que está por salir próximamente Aquí por el canal de YouTube Hoy, para los ríos del hogar Tenemos El que decidí llamarlo, mis santos No sé si estés de acuerdo En vez de Pau Pau Loco El Gomi Pau Pau Porque, pues, es Son los ingredientes principales, ¿no? Gomi Pau Pau Y siento que es un nombre más atractivo Para los chilpayates Así que vamos a darle la probadita, mi gente A este invento Llamado El Gomi Pau Pau Aquí yo tengo la cucharita, mi May Pero siento Siento que Primero se tiene que probar así ¿No? Así, una mordidona Cambié de opinión al final Ese trae más preparado, güey Mmm Mmm Ay, güey, se me congeló el cenero, güey Están viendo Prueben este guiso con precaución No hagan la mamada que yo hice de probar todo de chingadazo Ahora sí que probarlo como se debe, güey No mames, güey Hoy se debe probar, mi gente La neta No mames Este, este pinche guisote Mi gente, ustedes tienen que preparar este guiso Sí o sí Está bien rifado, bandita Para que consientan un día Un día al año Que consientan acá a los reyes del hogar Se los van a agradecer bastante Y como vieron Todo lo puede conseguir Muy fácil y muy barato Todas las gomitas Las lunetas de pulparindo El Pelonchas Y nuestros Pau Pau Los conseguimos en el 3B Nos lo dieron muy baras Con menos de 100 baros Lanas para dos, ¿no? Sí Con 40 baros para cada uno Eh, por si tienen varios chilpayates ahí Sí, su morrillo O su morrilla Se están Les regalan uno de estos Y se lo están disfrutando acá Y se lo preparan Mándenos una historia Para compartirla aquí En nuestra cuenta de Instagram Que les está apareciendo aquí Para que nos vayan a seguir de ese lado Mi gente Gracias por acompañarnos En un barrio de tu cocina más Han vuelto los guisos Y llegamos por la puerta grande Con esta preparación Chulísima, mis santos Y recuerden que esto siempre Siempre nosotros se los preparamos Con mucho cariño De mi barrio A su cocina y más No manches, mis santos Eh, qué delicia Qué delicia Bandita, ya se la saben Comenten este video Dejen su like, por favor Que nos ayuda mucho Para llegar a gente nueva Suscríbanse No les quita nada Que se suscriban, bandita Ahí Píquenle al botón Y en corto ya están suscritos Tóquenme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisa cuando hay un nuevo video Mmm Qué chabucho Les agradecemos a un chico Que suscribiera, bandita Porque recuerden que Al medio millón de suscriptores Vamos a subir el especial de comedia Mi especial de comedia Que llevo preparando Desde hace varios años Se los vamos a subir Cuando lleguemos al medio millón De suscriptores Ya casi llegamos a los 400, mis santos Ya casi ayudanos a llegar Primero los 400 Para después Seguirnos de filo Hasta el medio millón Mi gente Muchas gracias Y si quieren seguir acá Un maratón Para ver más videos Aquí les dejamos otro Que preparamos para los reyes del hogar Y los pepinos locos ¿No, mi man? Dos guisos que van a disfrutar Acá sus chiquillos Pongan atención En los otros videos Bye Chau Chau